Hola, yo soy Salot, bienvenidos al cuaderno de campo. Se me ha ocurrido que podría hacer una serie de vídeos en los que os hablara de plantas, enseñándoos las plantas que tengo en mi jardín y explicaros un poco sobre ellas. En este primer vídeo he decidido hablaros sobre plantas aromáticas y medicinales, y os voy a enseñar las que tengo ahora mismo en casa y os explicaré un poco, ¿vale? Vamos a empezar por aquí. Esto que os estoy enseñando es una salvia rusa, en realidad no es una planta medicinal, pero es una planta que suelen vender en los viveros junto con las plantas aromáticas. Así que he querido enseñárosla para que no caigáis en el error porque esta planta es venenosa. Es muy bonita, pero es venenosa. Como podéis ver es una mezcla entre una lavanda y una salvia. Las hojas se parecen a las de la lavanda, pero luego las flores son como las de la salvia, pero más pequeñitas. Tiene esas espigas con flores de color lila. En verano se pone preciosa porque cuando todo esto está lleno de flores es alucinante. Ya tengo que darle una pequeña poda, pero estoy esperando a que termine la floración. Después lo siguiente que tengo para enseñaros son tomillos. Tengo tres clases de tomillos. Este es el tomillo normal, el oficinal, el que se suele utilizar en medicina natural. Pero también tengo dos clases más. Este tomillo es el que se suele utilizar en Andalucía para alinear las aceitunas. Está un poquito débil porque lo hemos trasplantado un par de veces. Estaba plantado en una tierra muy arcillosa y se estaba muriendo y lo trasplantamos y ya poco a poco se está recuperando. Y la verdad es que ha mejorado muchísimo. Y después tengo este otro que como podéis ver le encanta el sitio donde está porque está muy frondoso. Y es una variedad muy peculiar porque tiene las hojas de dos colores, con los bordes de un color así amarillo. Bueno, pues el tomillo es una planta muy milagrosa y muy maravillosa. Una de mis plantas medicinales favoritas. Tiene propiedades antisépticas. Sirve para desinfectar en cualquier problema de salud que tengáis porque es fantástico para eso. Normalmente se suele utilizar como remedio para los resfriados, los dolores de garganta, la tos. Y normalmente esto es lo que yo suelo tomar cuando estoy resfriada y quiero curarme. Infusiones de tomillo. También puede servir, al igual que el romero, para hacer tinturas para aliviar los dolores musculares y reumáticos. Y la siguiente que os voy a enseñar es la santolina, o abrota no hembra. A ver, la santolina se puede usar igual que la manzanilla. Aquí podéis ver las flores que están secas. Tienen como unas cabezuelas que no tienen pétalos alrededor, son amarillitas. Y bueno, florecen verano. Se suele utilizar como la manzanilla, aunque no se suele recolectar mucho. Se suele plantar más bien porque es una planta aromática y hace macizos muy bonitos. Pero bueno, también tiene usos medicinales porque puede servir como digestiva. Tiene un uso muy peculiar y es que es vermífuga, que quiere decir que puede servir para eliminar las lombrices del intestino. Es antiséptica, antiinflamatoria, antiespasmódica, puede ser virus para los cólicos y también sirve para regularizar la menstruación. Y tengo dos, pero esta es la más grande que tengo. La verdad es que está aquí muy, muy, muy a gusto. Lo siguiente que tengo para enseñaros es un romero. Y como bien os he dicho antes, el romero se utiliza en tinturas para aliviar problemas de dolores reumáticos y musculares, etc. Es algo muy tradicional que se ha hecho toda la vida. Se macera en alcohol. Pero además el romero es un reconstituyente natural que suele servir para recuperarnos frente a estados de agotamiento. También sirve contra la ansiedad. Y la verdad es que el romero que yo tengo, como podéis ver, no es el normal, sino el rastrero. Bueno, lo siguiente que os voy a enseñar es salvia. La salvia que yo tenía se murió porque normalmente cuando planto salvias aquí en primavera, con el calor que hace en Andalucía, que hace un calor grandísimo en Huelva, pues se suelen morir con el calor. Así que este año he plantado de semillas salvias para plantarlas ahora, que se vayan haciendo fuertes, poco a poco, y grandes, y a ver si así consigo que superen el verano. Así que las que tengo son muy pequeñitas. Esta ya he plantado aquí un par de semanas. Esta la planté ayer. También planté otra aquí, por eso están las pobres tan lacias. Y planteo unas cuantas más aquí abajo en la tierra a ver si se hacen suficientemente fuertes. La salvia es una planta que además de tener usos culinarios, igual que el tomillo y el romero, pues tiene muchísimas propiedades curativas. Sobre todo se usa para tratar problemas de la boca, pero también sirve como digestiva. Sirve también para los resfriados, para eliminar la mucosidad, para espectorar. Puede calmar el dolor de garganta, pero sobre todo se utiliza para problemas de la boca. Puede tratar el mal aliento, la amigdalitis, sirve para hacer preparados para lavar los dientes, sirve para la inflamación de las encías, para las aftas bucales, para el dolor de garganta, la mucosidad, etc. Y la verdad es que a mí siempre me gusta tener varias salvias porque es una planta que me encanta. Ahora os voy a enseñar mis lavandas. Tengo tres clases de lavandas. Esta podéis ver que está un poco desparramada la pobre, pero es que estoy esperando que termine la floración para recortarla un poco. Aquí podéis ver las flores. Esta es una lavanda dentada. La lavanda es otra de esas plantas que es bastante milagrosa. Suele ser una planta sedante. Se suele usar para relajar, para calmar, también calma el dolor de cabeza. Tradicionalmente se suele usar en aceite esencial colocado en las sienes para eliminar el dolor de cabeza. Pero también se puede usar para relajarse, para ayudar a dormir. Se suelen tomar baños donde se hacen muñequillas. Es decir, una bolsita o un saquito relleno de lavanda que se mete en la bañera. Eso es una muñequilla o en la comida o en lo que sea. Y en la bañera pues sirve para relajarnos también. También calma la ansiedad. Puede ser usado como antiséptico para curar heridas y cortes e irritación de la piel. Bueno, pues tengo esta lavanda dentada. Que es una de las clases de lavanda dentada que existen. Hay otra con unos dientes más chicos. Luego tengo este cantueso. Que el cantueso también es una lavanda que ahora mismo no tiene flores. No es exactamente el cantueso que hay silvestre aquí en Andalucía. Porque si te vas aquí al campo en Andalucía encuentras cantueso por todas partes. Este es un cantueso más ornamental. Es de vivero. Y luego tengo esta lavanda que es la tradicional. La lavanda oficinal de toda la vida. Y ahora os voy a enseñar algo curioso. Yo no he plantado esto. Pero esta es una de mis plantas favoritas. Y una de las plantas que he usado más veces en mi vida. Y que he recolectado más veces. Así que como nace aquí en mi casa sola. Pues yo la dejo. Esto es un llantén mayor. O plántago mayor. A ver, el llantén sirve para espectorar. Para eliminar la mucosidad cuando estamos resfriados. Las hojas contienen un producto que se llama mucílago. Que es así como suave. Y que te ayuda a espectorar. Y se usa para eso. Para hacer jarabes o infusiones. En las que te ayudan a echar la mucosidad. Pero además tiene una propiedad muy peculiar. Que es que cuando te pica un insecto. O cuando, no sé, por ejemplo te rozas con ortiga. Que luego te pica un montón. Si coges una hoja de llantén y te frotas. Pues te alivia. Y ahora os voy a enseñar aquí unas plantitas que tengo. Que planté ahora un mes o así. Para hablaros un poquito más de otras plantas medicinales. Que he cultivado muchísimas veces. Y que bueno, ahora mismo no las tengo en grandes. Pero las tengo en plantitas pequeñas. Entonces en concreto tengo melisa. La melisa que también se conoce como hierba limón. Porque huele como si fuera limón. Pues es una planta que normalmente se utiliza para calmar los nervios. Para ayudar a dormir. Pero es una planta muy suave. Así que muchas veces se le suele dar a los niños. De hecho las que seáis madres o padres. A lo mejor el médico os ha mandado en alguna ocasión. A que compréis en la farmacia infusión de melisa. O infusiones que sirven para ayudar a dormir a los bebés que contienen melisa. Como podéis ver. Tengo solo unas melisitas muy pequeñitas aquí. Y bueno pues también tengo plantada mejorana. La mejorana está emparentada con el orégano. Bueno, el orégano y la mejorana tienen los mismos usos. Y se suele decir que muchas veces cuando compramos orégano para la comida. Lo que nos venden es mejorana. Pero sirven exactamente para lo mismo. Y aunque la planta, la mejorana es un poco más pequeña. Y las flores son diferentes. Pero tienen más o menos el mismo sabor. Es sedante, es estomacal. Te puede ayudar si tienes un cólico. Una infusión de mejorana te vendría bien. También sirve para eliminar los gases o para expulsarlos. Igual que por ejemplo el anís. Y también te puede ayudar en problemas respiratorios. También te puede ayudar con problemas de ansiedad. Dolor de cabeza, igual que la lavanda. Sirve para muchas cosas. Y hablando del orégano. Ya que sirve para lo mismo. Es una planta que yo uso muchísimo. Prácticamente le echo orégano a todo lo que lleve tomate. Si hago tomate para la pasta. Si me hago paninis casero. Si hago sándwiches que le echo tomate. Le echo orégano. Lo uso muchísimo. Y ya que mucho de los oréganos que compramos es mejorana. Pues os lo comento también. A ver, luego tenemos aquí el poleo. Una planta que es muy polémica. ¿Por qué? Pues porque, bueno, se vende en los supermercados para que la tomemos. Pero no sé si compráis libros de medicina natural. Veréis que muchas veces no viene el poleo. Y eso es porque se supone que si tomas mucho poleo. O en cantidades demasiado grandes. Pues llega incluso a ser venenoso. O ser tóxico. Por una cosa que se llama pulegona, creo que es. Creo recordar. Bueno, el poleo, pues es una planta muy conocida en España. Se usa como tónico estomacal. Es de la familia de la menta. También puede servir para eliminar los gases. También tiene otra cualidad que es que estimula la secreción de la bilis. Pero bueno, pues eso. Que no se debe tomar mucho. Se debe tomar ocasionalmente. Y bueno, aquí tenemos albia. Que ya os he hablado de ella. Pero aquí es donde planté las otras albias que habéis visto. Y como no quería tirar a estas pobres. O por si se seca alguna de las otras. Pues todavía tengo aquí algunas. Además ayer planté algunas semillas. He plantado muchas que no eran aromáticas. Ahí podéis ver amaranto. Cresta de gallo. Y ciclamen rojo. Pero dentro de las aromáticas puedo enseñaros que he plantado néveda. Que aún no he nacido porque la planté ayer. Y bueno, la néveda es una planta muy curiosa. Que ya si acaso a lo mejor grabaré algún vídeo cuando hayan nacido y las tenga grandes. Pero os voy a hablar un poco sobre ella. Y la néveda también se conoce como menta de agatera. O menta de gato. De hecho, el nombre científico creo que es Nepetacataria. Bueno, pues la menta es una planta que atrae a los gatos muchísimo. Es alucinógena para ellos. Y cuando se encuentran una néveda, llegan, se rozan con ella, se colocan, incluso llegan a eyacular. Imaginaos lo que es la néveda para los gatos. Bueno, es una planta que no se usa mucho en medicina natural. Pero es una planta aromática que a mí me encanta tener. Es muy peculiar. Cuando la veis se parece muchísimo a la melisa. La forma de las hojas es prácticamente la misma. Lo único que tiene un tacto distinto. Porque la néveda tiene como un tacto más aterciopelado. Y el olor es completamente diferente porque la melisa huele como a limón. Y la néveda, pues huele como, tiene un olor como picante. Yo no sé por qué, pero me recuerda a la salsa de tomate. Es una cosa extraña, siempre la relaciono. Y dicen que no se suele tomar en infusión porque es un poco desagradable. Pero los usos que tiene es que es calmante estomacal y que también ayuda a espectorar. Y luego pues esta ruda que planté las semillas en primavera y la trasplanté hace poco a esta maceta. La ruda es otra planta que es muy peculiar y muy curiosa y quería hablaros de ella. Es una planta que venden las semillas pero está prohibida la venta en herbolarios y comercios y todo eso. Porque es peligroso, porque es abortiva. Pero es una planta que la gente suele tener en sus casas. Bueno, yo creo que mucha gente que vea esto sabrá que es la ruda y sabrá el porqué de todo esto. Pero bueno, explico. Es una planta que sirve para muchas cosas. Es antiinflamatoria, sirve para eliminar hongos como por ejemplo el pie de atleta. Y normalmente es más conocida porque ayuda a estimular la menstruación. Entonces las personas que tienen problemas menstruales pueden en infusiones de otras cosas echar una pizca de ruda. Pero no se suele usar mucho. Precisamente porque es abortiva y entonces pues es peligroso si estás embarazada y no lo sabes. Pero se suele tener mucho en las casas porque esta planta tradicionalmente se dice que aleja cualquier tipo de mala vibración. La magia negra, el mal de ojo, todas esas cosas. Entonces pues la gente la tiene en sus casas. Y es también muy peculiar porque cuando la rozas tiene un olor que huele mal. Huele un poco así peste. Y supongo que por eso se llama ruda porque tiene un olor muy rudo. Pero bueno, la verdad es que yo le tengo cariño a la ruda. Es una planta que me gusta mucho y siempre tengo ruda. Y como se secó mi última ruda por eso planté semillas y ahora pues tengo otra vez. Y luego también puedo hablaros de la equinacea que también planté ayer. La equinacea es una planta medicinal que es muy curiosa. Y es una margarita muy grande, rosa, originaria de América. Tiene los pétalos de color fucsia que miran hacia abajo como colgando. Y es una planta muy milagrosa. Se usa... bueno, muy milagrosa. Lo que quiero decir es que sirve para cosas que... Lo que quiero decir es que es alucinante. Tiene... da unos resultados magníficos. Yo tomo mucha equinacea. A ver, la equinacea, la particularidad que tiene... Que por cierto, se usa la raíz, que no lo he dicho. La particularidad que tiene es que sirve mucho en los resfriados y problemas respiratorios porque sube las defensas. Entonces cuando tú te empiezas a notar que te está resfriando o ya está resfriado, tomas equinacea y te curas enseguida, rápidamente. Sube las defensas un montón. Es impresionante. Y yo, por ejemplo, en casa siempre tengo comprimidos de equinacea. Y me los tomo y funcionan perfectamente porque otras personas que están a mi alrededor a lo mejor se pasan dos semanas resfriados y a mí me dura tres días. Y es porque tomo tomillo y equinacea, que son dos plantas que son fantásticas. Y bueno, pues esto es lo que tenía para enseñaros de... Es referente a plantas aromáticas y también un poco plantas medicinales. Y deciros que si os ha gustado este vídeo y queréis que haga más vídeos sobre plantas y queréis que os enseñe más cosas u otro tipo de plantas... Porque como podéis ver, tengo muchas más cosas. Tengo plantas grasas, tengo plantas ornamentales sin flores, con flores... A ver, que tengo muchas cosas. Así que si os interesa que os enseñe algo más o que explique sobre alguna planta o algo, pues me lo podéis decir y así hago más vídeos para este canal. Y bueno, pues espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo.